Y ahora, seguimos adelante y llegó el momento de presentar a nuestro invitado de hoy. Un hombre que se puede considerar, sin dudas, el rey de la estadística deportiva y el rey del archivo. Porque realmente las imágenes que vi de su archivo, una habitación entera llena de carpetas, sobres, todo perfectamente ordenado, son impresionantes. Además, un hombre que tiene arriba casi 40 años de radio y que ha trabajado con los más grandes, como por ejemplo Víctor Hugo Morales, que le dio la oportunidad de su vida. Vamos a pedirle que nos cuente eso en sus arranques. Y también Alberto Kezman, otro grande, un hombre de esta casa, con quien trabaja desde, claro, está trabajando en este momento y trabaja desde 1981. Bienvenido a Sonríe, Julio César Garza. ¡Gracias, Julio! ¡Gracias, Julio! ¡Qué honor, qué honor! ¡Qué grande! ¡Agritando! ¡Todo bien, todo bien! ¡Qué entrada, qué entrada! ¡Qué grande, Julio! Buenas noches, gracias por venir. No, gracias a ustedes. Antes que nada, te queremos decir, en realidad, queríamos presentarte antes de los archivos F, que es lo que viene a continuación, porque en realidad sos protagonista de parte del compilado de esta noche. ¿Puede ser, Pablo? Es cierto, Julio, sos casi que el protagonista, hay mucho más en los archivos F, pero el punto álgido, Julio, lo tocás vos. Con unas declaraciones excepcionales que hiciste el domingo pasado en Lano de los Deportes, donde denunciaste algo que es un flagelo que yo combato, acá hay espadas impresionantes, que es el estupefaciente, señores, que dice presente en las canchas de fútbol uruguayo, y que Julio y yo vamos a compartir, pero a cara de perro, y cancha, pero la cancha chica, estadio, parques, tal, donde fuera. No le ponga color, tampoco... Le pone color a todos. Sí, le pone color, pimienta, sal. Escúcheme, tampoco fue para tanto las declaraciones, ha hecho un poco. Yo no sé, eso lo dirán ustedes, pero que mi avatar, que es mi archivo F, con mi oficiante, tecnología de punta, y Julio César Gar presente, hablen por mí y todos nosotros. A ver, sabés disculpar, y sabés que te tenemos presente en el programa viernes a viernes, y vos sabés que has estado muy presente en Sonríe. Yo sé. Y bueno. Destacamos tu faceta de humor, Andrea. Exacto. Nosotros apuntamos siempre a tu faceta humorista, que es la que más nos gusta. Yo les agradezco mucho. Aparte, recién Cecilia dice que estaba ofendida porque no le decía ningún piropo. ¿Ah? ¿Es cierto eso que no te dicen piropo? Sí. No. ¿Qué dicen? No sabe la cantidad de piropos que le dicen. No, no, yo dejá igual que para Manuel le para... ¿Venés algún piropo? Llega mucho piropo para la gema también. Exacto. A ver, yo te voy a decir uno. Ay, bueno. Claro, venía por ahí la mano. Dardo Pérez. Por favor, por favor. Tiembla, tiembla. Abel Duarte. Vos. Y tiembla mucha gente. Estamos en vivo. Y tiembla también contra él. Estamos en vivo. En el cielo las estrellas, en el campo el mirasol. Ay. Ay. ¿Y falta? ¿Sigue? ¿Y acá? ¿Y acá? ¿Y acá? Por favor. Mira. Él es pausado. En el cielo las estrellas, en el campo el mirasol. Mirá a este lindo angelito que pide un beso por vos. Ah, muy linda. Muy bien. Aplauso para el caballero. Es el tipo de piropo que merece. Muy bien, muy bien. Delicada. Como dice, te tiró un fabre beso. Te tiró un fabre beso. Qué grande, Julio. Yo con la pausa pensé que se veía el piro parejo y dije, ay, Julio. Ya sabés cómo es esto, ¿viste? Se ha creado una nueva pareja. Oh, palalá. Julio, una pregunta de algo que parecía en los archivos. Para que aclares y aparte nos cuentes en detalle. No, yo quiero aclarar ahí lo que mostraban recién, ¿viste? Que después mis compañeros me vinieron a saludar y a decir muchas gracias. Porque capaz que él se decía que los faloperos eran ellos. Menos mal que aclaré. Te aclarás. ¿Cómo te buscan, eh? Pero lo de la película, ¿en qué está? ¿Qué es eso? ¿Qué estás haciendo? Sí, es cierto. Vos viste que ahora todo el mundo entró... Todos quieren escribir un libro. De lo que sea. Y la Gema escribió el libro, si no es más lejos. Cualquier payaso. Por decir algo. Yo dije, como este es el país donde todo se imita y pocos son los que crean, o sea, todos hacen libro, escriben libro o no. Se me ocurrió la idea de hacer una película. Pero es una película que va a ser de tu vida, o sea, documentada, el día a día. No sé si se podrá llegar a concretar. Lo que quiero es hacer, o sea, mi vida personal, ¿verdad? O sea, desde el arranque. Porque no todo lo que reluce es oro, ¿verdad? O sea, la historia mía arranca con mucha pobreza, mucha pobreza, mucha pobreza. Y el sacrificio de ir creciendo en base a golpes, a golpes, a golpes, hasta llegar a un determinado puesto, ¿verdad? Entonces, quiero... Quiero dar un mensaje también. Sí, y lo de Juliet, la chica... La chica que llamó para Manu May. No, 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 es actriz, es modelo y en estos momentos está en México. Es Juliet Bianchi, es muy joven la chica. Pero la verdad que tenemos un feeling verdaderamente espectacular. Le quiero mandar un beso a la hermana, a Karina, que es mayor que ella. No, pero... ¿Viste que acá la tribuna no se pierde nada? ¿Quieren saber si es ella o la hermana? No, 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 yo te quiero explicar, yo te quiero explicar. La hermana es este... hace 28 años que es lisiada, ¿viste? Y esta chica, Juliet, que tiene mucho menos años que ella, o sea, como tiene algún problema familiar, ella ha recorrido el mundo para poder darle a su hermana lo que en realidad alguien no se lo pudo dar. Bueno, bien, ojalá que se te dé. A ver, si estás mirando al otro lado, que aparezca el Capital para hacer la historia de Gar, la película de Gar y empezar a hacer casting para ver cuál es Gar de niño, Gar de adolescente y Gar, después aparecerías tú, calculo, en la edad contemporánea. A mí lo que me gustaría mostrar es, porque no sé cómo explicarlo, hay muchos que no fueron nada y hoy son muchos. La superación. El proceso. El proceso de cómo poder irte superando la vida. Yo, por ejemplo, empecé pegando cajones de una marca de bebidas internacionales, clavaba cajones cuando tenía 10, 11 años. O sea, yo fui al Liceo de Pando y me iba caminando de kilómetro 23 hasta el Brause y de vuelta, porque yo comía torta frita, o sea, porque en mi casa no había para comer. Entonces, ir demostrando todo eso, la suerte que en la vida también mucho acompaña, ¿verdad? O sea, porque dicen, no, cuando decimos, qué bien que nos salió esto, gracias a Dios. Claro, hay fuerza. No, gracias a Dios. Y después cuando de repente te salió algo de otra manera, o sea, Dios no existe, ¿viste? Aplauso para Gart por todo este mensaje que nos está dejando de sonreír. Ojalá que en la película de Gart aparezca el código de Asilvera, que se viene a continuación. Y ahora tenemos otro consejo para ustedes.